La mañosa, ladrona, tenía las lágrimas así, y que hablaba que su marido acá, que la desmoya, está mal, y que ella va a luchar, y que ella vendió dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima, 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 víctima. Víctima, 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 víct Gracias por ver el video.